Marcelino Mamani, de Cusijata, Cusijata. Esto es para, a veces para matar a los pájaros, los palomas, así, ¿no? Lo pongo en una piedrita y lo hago, sí, lo mando a la piedra. Ah, y con eso asustan las ovejas. Sí, sí, asustan las ovejas. También a las llamas. ¿Y siempre va con la radio para entretenerse? Va siempre, diario, es como mi amigo, mi compañero, pues. A veces los charlos, sí.